Hola chicos, bienvenidos al siguiente tema de este módulo sistema mático, el cual corresponde al tema de edema. El día de hoy vamos a platicar un poco sobre estas alteraciones de edema, cuáles son sus condiciones y cómo aparecen. Entonces, el edema es la presencia o exceso de un líquido en un tejido corporal, este puede ser intracelular o extracelular. Entonces, para primer punto, el edema no es la salida de líquido de los vasos hacia el intersticio, porque eso ocurre permanentemente. Como ya revisamos en la clase de linfa y en la clase de sistema linfático, en realidad el agua se sale desde los capilares hacia el intersticio de manera permanente, pero está recogida por un sistema de desecho, el cual es el sistema linfático. Cuando este líquido se acumula, esto resulta en edema. Entonces, el edema es la acumulación de líquido en un tejido particular y este edema puede ocurrir dentro de las células o, es decir, la acumulación puede ser de líquido intracelular o puede ser de líquido extracelular. En cuanto al edema intracelular, ya revisamos un ejemplo en la sesión anterior donde vimos agua, cuando se coloca la célula en una solución hipotónica que tiene menor concentración de iones que ella, el agua se introduce donde hay menor concentración de agua, es decir, al interior de la célula, y esta se edematiza, se hincha y esta revienta. Este es un ejemplo de un edema intracelular, pero en general el edema intracelular es poco común. Este ocurre, por ejemplo, cuando hay una depresión completa de los sistemas metabólicos y cuando hay una falta de nutrición. Esto se debe principalmente a que el movimiento de iones que veremos en la siguiente sesión depende de algunas bombas, como la bomba sodio-potasio, que permite mover sodio y potasio a través de la membrana, y esta bomba requiere de ATP. Y entonces, si esta bomba de ATP no funciona, pues comúnmente lo que va a ocurrir es que hay un cambio en la osmolaridad y la célula se edematiza. En general, es muy poco común encontrar este tipo de edemas. Además, ocurre en pacientes con una deficiencia metabólica extrema o de un síndrome de desnutrición extremo, como los niños que presentan una desnutrición extrema en algunos países de África, donde presentan un edema de abdomen muy claro, el cual en realidad es resultado de un edema intracelular. Pero en general, el edema más común es el edema extracelular, y de nuevo es la acumulación de un líquido, el cual puede ser generalizado o puede ser bastante específico en un lugar. Es por ello que existen diferentes tipos de edema, se han hablado de diferentes nombres. El edema generalizado es conocido como... La citis más bien es un edema que está colocado en el líquido o en la cavidad peritoneal, el hidrotórax es el acúmulo en la cavidad pleural, el anasarca es el edema generalizado, y el hidrotórax es el derrame o el acúmulo de líquido en la cavidad pleural o torácica. Ahora, también existe hidrocefalia, cuando hay la acumulación de líquido en el ventrículo cerebral, hay linfedema por la acumulación de linfa en un particular miembro, o el edema macular, que es la acumulación de líquido en las capas de la retina, específicamente en la mácula, y lo que genera o engruesa o está asociado mucho al glaucoma. Entonces, esos son algunos tipos de edema muy particular. Pero, hablando en general de edema, existen cuatro generales causas de edema, o sea, cuatro causas por las cuales el cuerpo va a generar edema. Estas son la disminución de la presión oncótica, el aumento de la presión hidrostática, la obstrucción de un vaso linfático, y el aumento de la permeabilidad capilar. Estas son las cuatro causas generales de edema. Para te explicar por qué estas pueden generar edema, o sea, la acumulación de líquido, vamos a dar un ejemplo, si quieren, un poco burdo. En general, lo van a ver en cardio, pero su sistema circulatorio es más o menos como una tubería. La tubería de su baño es una tubería que no es perfecta. ¿Por qué? Porque tiene una regadera a través de las cuales salen pequeñas cantidades de agua. Así son sus vasos sanguíneos. Tienen microperforaciones, están cribados y tienen la salida de líquido. Este líquido se sale constantemente. Cuando abren la regadera de su baño, se sale el agua, ¿no? Y no por eso se inundan. Y no se inundan porque tienen un sistema de desecho de líquidos, es decir, la coladera. La coladera que está debajo de su regadera, lo que hace es llevarse ese agua que se sale diariamente cuando se bañan. En el caso del cuerpo, lo que sería análogo sería el sistema linfático. El drenaje linfático se lleva el agua que se sale de la tubería, de la circulación diariamente. ¿Cuándo es que su baño se inunda? Hay varias condiciones. Por ejemplo, si ustedes aumentan la presión hidrostática de los vasos sanguíneos, es decir, por ejemplo, si no le abren como los seres humanos, que es media vueltecita o una vueltecita, sino que le abren así como locos a su llave, lo que va a ocurrir es que el agua sale con tanta presión que la regadera no aguanta la cantidad de agua que sale y ¿qué pasa? Pues que el baño se inunda. Justamente la presión hidrostática, cuando esta se ve aumentada, genera edema. Cuando algún fenómeno genera una presión aumentada de líquido que va dentro de los vasos sanguíneos, por ejemplo, en varices, los pacientes que tienen un estado varicoso lo han visto, tienen estasis de movimiento circulatorio en vasos de las extremidades. Al estar estática el agua, la presión aumenta y lo que hace es salirse más del vaso sanguíneo y aumentar el líquido intersticial. Aunque esa extremidad tiene vasos linfáticos, no son suficientes para llevarse el agua que se sale de los vasos sanguíneos y el agua se acumula. Y estos pacientes con este estado varicoso, pues presentan edema en extremidades. Ese es el ejemplo del aumento de la presión hidrostática. Obstrucción de un vaso linfático. Por ejemplo, ¿qué pasa si no limpian los pelos que se les caen todos los días y que tapan la coladera? Pues que se forma un tapón horrible que tapa la coladera y cuando abren la llave del baño, al final, como la coladera no se puede llevar el agua, el agua se acumula y se inunda. Entonces, ese sería un ejemplo de una obstrucción de un linfático. En la realidad, por ejemplo, algunos pacientes con cáncer, como los pacientes con cáncer de mamá, lo que se hace es retirar no solamente el tejido mamario, sino que se retiran las cadenas ganglionares laterales. Entonces, todas las cadenas ganglionares se retiran. Como se arrancan esas cadenas ganglionares, también se llevan los linfáticos. Y los pacientes que no llevan el tratamiento adecuado, se les edematiza toda una extremidad e incluso el tórax. ¿Por qué? Porque se eliminaron los linfáticos. Entonces, ese es un ejemplo de cómo un linfático, una alteración en los linfáticos puede generar edema. Ahora, aumento de la permeabilidad capilar. Su regadera tiene 20 hoyitos. Y como a ustedes no les gusta y que requieren más agua porque les gusta sentir cómo se bañan, pues, le hacen unos hoyitos a su regadera y le hacen unos hoyitos enormes. ¿Qué pasa? Al agua, aunque le abran poquitos, le sale mucha agua a la regadera porque tiene muchos más hoyos. Y como sale más agua, la coladera no se puede llevar todo eso y al final se inundan. Este ejemplo, ¿cómo ocurre? Hay fenómenos que aumentan la permeabilidad capilar. Entonces, la permeabilidad capilar, por ejemplo, se puede ver aumentada en un fenómeno de alergia. Los personas que son alérgicas han visto que cuando consumen a lo que son alérgicos o se exponen a ellos, se hinchan. Eso se debe a que los vasos sanguíneos que están ahí aumentan los hoyitos que tienen entre ellos y estos líquidos se salen. Y por eso se hinchan los que son alérgicos. Entonces, lo que ocurre con las alergias es que hay aumento de la permeabilidad capilar. Los hoyitos que tienen sus vasos sanguíneos se hacen más grandes y al hacerse más grandes se sale más líquido y ese líquido es mucho para los binfáticos y entonces se acumula y ocurre un edema. Esa es la razón por la cual se hinchan los pacientes que tienen algún tipo de alergia. Después se encuentra la disminución de la presión oncótica. Por ejemplo, cuando su baño se está inundando por alguna razón, ustedes se encuentran en el baño y no van a salir corriendo. Se está inundando el baño. Lo que hacen es achicar agua. Es decir, toman una cubeta, recuperan agua y la van tirando a la coladera que sí sirva. Entonces, ustedes son encargados de que esa agua no seque de ahí. Hay proteínas, hay una molécula particular que se encarga de esto que son las proteínas. Ya recordarán que vimos que las proteínas se han encargado de la presión oncótica. Pues las proteínas que se encuentran normalmente en la circulación sanguínea lo que hacen es atraer agua desde el intersticio al interior del capilar y se rescatan agua del intersticio hacia el capilar. Lo que están haciendo es achicar agua, quitarla del intersticio y meterla al vaso. Pero, ¿qué pasa si las proteínas disminuyen? Si la cantidad de proteína disminuye en circulación, esta no rescata el agua y el agua se queda en el intersticio y se acumula. Y es cuando ocurre un edema asociado a la disminución de la presión oncótica. En general, deben de comprender cuáles son las cuatro caras generales de edema y un ejemplo de ellas. Este fenómeno de edema ha sido bien descrito por el fisiólogo Ernst Starling donde describe cómo es que el agua se puede mover a través de los capilares desde los capilares o hacia los capilares dependiendo de cuatro presiones importantes. La presión hidrostática que puede ser capilar, o sea, la que se encuentra dentro de los iones que se encuentran dentro del capilar y la presión hidrostática intersticial, es decir, la concentración de iones que se encuentra en el intersticio. Recordemos que la presión hidrostática está dada principalmente por los iones. Entonces, la presión hidrostática capilar es la concentración de iones dentro del capilar y la presión hidrostática intersticial es la concentración de iones en el intersticio. Ahora, la presión oncótica, como ya vimos, o coloida osmótica, está dada por las proteínas. Y entonces hablamos de la presión oncótica capilar y la presión oncótica intersticial. Es decir, la concentración de proteínas dentro del capilar y la concentración de proteínas dentro del intersticio. Y la fórmula que encontramos aquí arriba nos puede resolver la pregunta de si el agua se va a filtrar desde el capilar hacia el intersticio o del intersticio hacia el capilar. Esto se explica muy padre en la rama arterial y la rama venosa de su sistema circulatorio. En su sistema circulatorio hay una presión que mueve el agua desde el interior del capilar hacia afuera. Es decir, que saca agua. Esa es la presión hidrostática capilar. Es decir, la presión de la concentración de iones aquí que va a sacarla hacia allá. Esa presión quiere sacar agua. Y esa presión, de nuevo, está dada en milímetros de mercurio. 30 milímetros de mercurio. Existe otra presión que es la presión hidrostática del intersticio y esta es de menos 3 milímetros de mercurio. Es muy pequeña. Esa es la presión que quiere meter agua desde el intersticio hacia el capilar. Hasta ahorita va ganando, ¿no? Entonces, podríamos decir que el agua, enfrentando estas fuerzas, vean la flecha, es más grande la fuerza que quiere sacar agua que es la que quiere meter agua al capilar. Si nosotros nos preguntáramos, así es de sencillo, si se va a salir el agua, pues diríamos que sí. Pero hay que considerar otras dos fuerzas. Una presión que quiere meter agua al capilar extra, que es la presión oncótica capilar. Es decir, las proteínas que recuerden quieren jalar agua hacia el interior del intersticio, las anterior del vaso, porque ahí están, y esta es de 28 milímetros de mercurio. Y la otra, que es la presión oncótica capilar, la cual quiere mover agua, jalar agua, porque son las proteínas que están en el intersticio y jalan agua hacia el intersticio. Y esta es de apenas de 8 milímetros de mercurio. La ecuación de Starling nos dice que para preguntar si el agua se va a mover de la rama arterial hacia el intersticio, tenemos que sacar la siguiente fórmula. Entonces, si hay filtrado de la arterial, se va a filtrar de la arteria hacia el intersticio, tenemos que restarle al valor de la presión capilar hidrostática, el valor de la presión hidrostática intersticial, y este valor restárselo a la resta del valor de la presión oncótica capilar menos la presión oncótica intersticial. Entonces, primero restamos al capilar la hidrostática del intersticio y luego la presión oncótica del capilar a la del intersticio. Restamos esto, y no necesitan sacar sus calculadoras, en serio, quedanme. El valor es de 13 milímetros de mercurio. Es decir, la respuesta es que sí. Si el valor de esta ecuación nos da un resultado positivo, esto significa que va a haber un filtrado y el número nos dice con qué intensidad. Entonces, la respuesta es sí. Va a haber un filtrado del capilar de la arteria hacia el intersticio con una presión de 13 milímetros de mercurio. Esto genera que alrededor del punto 5 del plasma que se encuentra en los vasos, se salga de la rama arterial hacia el intersticio. Y eso es normal. Les enseñaron ya en cardio que de la rama arterial el líquido se sale hacia el intersticio para poder nutrir, pero no se sale porque sí, se sale porque hay una guerra de fuerzas donde gana la fuerza que saca líquido. Entonces, ahora vamos a ver si va a haber filtrado ahora del intersticio hacia la rama venosa. Entonces, vamos a volver a tomar las medidas. Hay una presión que saca agua desde el extremo venoso hacia el intersticio. Esa es la presión hidrostática venosa o capilar. Ahora, es de 10 milímetros de mercurio. Después tenemos la presión hidrostática de intersticio que corresponde a 3 milímetros de mercurio. Aquí, pues diríamos que sí, pero hay que tomar todas las consideraciones de todos los valores. Ahora, la presión oncótica del capilar, recuerden, jala agua hacia el interior del capilar, que en este caso es venoso. Y esta es de 28 milímetros de mercurio. Ahora, la presión hidrostática del intersticio, jala agua hacia el intersticio y es de apenas de 8 milímetros de mercurio. Vamos a hacer la siguiente pregunta. ¿El agua se saldrá del extremo venoso? Digo, ¿se saldrá del intersticio hacia la rama venosa? ¿Entrará? Para hacer esa pregunta, lo que vamos a hacer es sacar la siguiente fórmula y vamos a ver si hay absorción venosa. Lo que hacemos es, ahora comenzamos con los valores del... de la presión oncótica, aquí habíamos empezado con los valores de la presión capilar, acá con la oncótica, nada más invertimos eso. Y ahora preguntamos si el agua se va a meter del intersticio hacia la rama venosa. Pues bien, entonces le restamos al valor de la presión oncótica del capilar, la del intersticio, y a eso le restamos la resta del valor de la presión hidrostática capilar menos el valor de la presión hidrostática intersticial. El valor es positivo, por lo tanto, esto significa que sí hay movimiento desde el intersticio hacia el extremo venoso. Y entonces, esa es la razón por la cual el plasma se sale de la rama arterial hacia el intersticio y del intersticio hacia la rama venosa en la rama venosa. Entonces, esto explica por qué. Entonces, si nosotros movemos los números, podríamos calcular si hay un cambio en la presión, en la concentración de proteínas, ahora con cuánto se va a meter o se va a salir. Si hay una presión, en la concentración de iones, cuánto se va a meter o cuánto se va a salir. Entonces, para poder calcular, por ejemplo, con qué intensidad va a ocurrir un edema, podríamos usar estos y si es mayor la presión de 13 milímetros de mercurio de la rama arterial hacia el intersticio, digamos que es de 23, claramente va, está saliendo casi el doble de líquido con la doble de fuerza, por lo tanto, va a haber edema. ¿Va? Ahora acá, si la presión con la que se mete es de 7 milímetros de mercurio del intersticio hacia la rama venosa y si hacemos la fórmula y cambió la concentración de estas y ahora es menor, entonces, la cantidad de líquido que se está yendo por la rama venosa se está recuperando es menor, por lo tanto, el líquido se va a acumular en el intersticio. Podríamos poner problemas de esto para que calculen en base a la ecuación de Starling si va a haber edema o no va a haber edema debido a los cambios en la concentración de iones o a la concentración de proteínas plasmáticas o intersticiales, pero en general la idea no es torturada. Es solo que se lleven la idea de qué es edema y cuáles son las causas generales. Entonces, ahora, vamos a dar algunos otros ejemplos de cómo, qué alteraciones o cuáles son las alteraciones que pueden generar una de las causas generales de edema. Acabamos de presión capilar, aumento de la presión capilar. La retención de sodio y agua, la insuficiencia renal y el aumento de aldosterona pueden generar un aumento de la presión capilar, una presión venosa aumentada y un aumento de la constricción venosa pueden generar como la insuficiencia cardíaca o el fombo de las bobas venosas, la parálisis muscular, la movilización de un cuerpo o la insuficiencia valvular venosa pueden aumentar la presión capilar, por lo tanto, pueden generar edema. Una obstrucción venosa puede generar edema y la resistencia arterial como la insuficiencia en el síndrome simpático o algunos fármacos vasodilatadores. Si ustedes generan un aumento en la vasodilatación, entonces, van a generar aumento de la presión capilar y esto va a generar edema. Esa es la razón por la cual el uso de fármacos vasodilatadores puede estar asociada a edema. Ahora, por ejemplo, un aumento, una insuficiencia cardíaca genera un aumento de la presión, este aumento de la presión puede generar la acumulación de este líquido que se salga hacia los pulmones y eso es por ejemplo como la presión capilar puede generar un edema pulmonar. Ahora, la presión oncótica, una disminución de las proteínas plasmáticas está asociada casi siempre a un fenómeno de edema. Por ejemplo, zonas desprovistas de piel como quemaduras o heridas puede generar una disminución de la pérdida de las proteínas plasmáticas, el síndrome nefrótico o una síntesis insuficiente de proteínas como ocurre en las hepatopatías y en la malnutrición proteica. Por ejemplo, en un individuo con cirrosis debido al consumo de alcohol, el tejido hepático se vuelve fibroso y al volverse fibroso ya no produce suficientes proteínas y esto genera una disminución de la presión oncótica y esto se asocia a la famosa panza de borracho o panza de chelera que en realidad es asitis. Ahora, este fenómeno es aún más complejo que solo la fibrosa fibrosis del hígado asociado al consumo de alcohol y disminuye la presión oncótica ya que los grandes vasos que atraviesan el hígado también se ven presionados por este tejido fibrótico y generan un aumento de la presión hidrostática capilar. Entonces, no solo tenemos una disminución de la presión oncótica en un alcohólico sino tenemos un aumento de la presión hidrostática lo que hace que este edema sea bastante severo. Ahora, aumento de la permeabilidad capilar. Por ejemplo, la secreción de histamina, toxinas, algunas infecciones bacterianas, la déficit de la vitamina C, la isquemia prolongada y las quemaduras pueden generar un aumento de la permeabilidad capilar. El ejemplo más clásico es las alergias. Durante los fenómenos alérgicos es común que se observe este tipo de edema en rostro, en extremidades o generalizado y esto se debe a que como ya vieron en inmuno o van a ver más adelante, lo que ocurre en un paciente con alergia es que sus células cebadas y en general sus células eosinófilos reconocen a una molécula extraña como algo ajeno pero actúan de sobremanera y generan la liberación de algunas moléculas como la histamina. La histamina lo que hace es aumentar la permeabilidad capilar y el líquido se sale de los vasos sanguíneos hacia el tejido y se dematiza el tejido. Entonces, es por eso, por ejemplo, que a los pacientes con este tipo de alergias les dan anti-histamínicos porque en realidad el origen de este edema es la histamina liberada por los mastocitos y este es un ejemplo de cómo el aumento de la permeabilidad capilar puede generar edema. Ahora, en cuanto a la obstrucción linfática, un bloqueo del linfático puede ocurrir, por ejemplo, como ya les dije, en cáncer, en una cirugía donde se eliminen los ganglios linfáticos, hay anomalías congénitas del drenaje linfático e incluso infecciones. Un ejemplo de estos es la obstrucción del linfático por una filaria. La filaria genera la filariasis y esta es una maldita gusano que vive y obstruye un linfático. Lo que hace es vivir un linfático, madurar ahí, obstruir un linfático y como obstruye un linfático, ese maldito parásito es como un tapón de pelos en su baño, lo que hace obstruir el drenaje y no se va el agua por ahí y entonces se acumula. Y esto es lo que causa lo que conocemos como elefantiasis. Como se ve en la imagen, es el edema generalizado que comienza normalmente por extremidades y continúa con el resto del cuerpo. Entonces, este es un ejemplo de cómo una obstrucción linfática puede generar un edema. Ahora, el edema lo clasificamos según ciertos signos y se clasifica debido al signo de Godet. El primero es el grado 1 donde colocar un dedo sobre el sitio genera una depresión leve que desaparece casi inmediatamente, se presiona y desaparece. El grado 2 es cuando presionan el tejido que se ve aumentado de tamaño y genera una depresión aproximadamente de 4 milímetros de profundidad y tarda 10 segundos en recuperarse. El grado 3 es cuando la depresión es mayor o es igual a 6 milímetros y la recuperación tarda hasta un minuto. Y el grado 4 es cuando la depresión que generan con el dedo puede alcanzar hasta un centímetro la depresión y persiste de 2 a 5 minutos. Normalmente en los expedientes clínicos de los hospitales donde van a estar no les colocan grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4. Les ponen Godet una estrellita, dos estrellitas, tres estrellitas, cuatro estrellitas o un astedisco, dos astediscos, tres astediscos, cuatro astediscos. Entonces saben que un astedisco significa grado 1, dos astediscos, grado 2, tres astediscos, grado 3 y cuatro astediscos, grado 4. Muy bien, muchachos, muchísimas gracias por su atención. Nos vemos en la siguiente sesión. Hasta luego.